oye vámonos con bárbara de regil que se nos fue voló la paloma voló la paloma se fue este la hermosa bárbara de regil de este de azteca escribió un mensaje justamente a través de twitter no con estas fotografías que publicó donde podemos verla con ejecutivos de la de la televisora déjame nada más encuentro dónde está el mensaje completito aquí está dice hoy termino un ciclo de mi vida muy importante podría decir que el más importante por ser el primero gracias tv azteca ricardo salinas memo cueva salinas benjamín y ninfa salinas voy a por apoyarme por darme un segundo hogar y sobre todo por dejarme salir a volar y cumplir mis sueños o sea ya no está dentro de tv azteca se acabó el contrato o lo acabaron o lo que ella dice no gracias por dejarme volar y quiere decir que ella es la que se quería ir no si a lo mejor tiene alguna telenovela en telemundo o teo netflix o en este televisa porque no te imaginas hubiera estado genial de la desalmada no ella tiene todo el perfil si bárbara me parece una actriz interesante porque es intensa es decir aunque viene es muy joven no 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 entra en la categoría de deslactosada no al contrario le echa muchas ganas es muy pasional mira su primer novela en azteca fue bajo el alma en 2011 estamos hablando que fueron exactamente 10 añitos 2012 amor cautivo 2013 secretos de familia 2015 así en el barrio como en el cielo y del 2016 al 2019 el personaje que la encumbró a la fama rosario tijeras que sin duda es uno de los más importantes que ha habido en tv azteca no es al telenovela yo porque los últimos 10 años de ese gran proyecto de ficción de tv azteca no no hay otro la verdad es que sus otros proyectos fueron muy muy gris no muy deslucidos muy pasaron sin pena ni gloria pero en el caso de rosario tijeras si llamó muchísimo la atención desde el día uno y pues bárbara de regil sí señores fuera de tv azteca seguramente la veremos como tú lo acabas de decir en otra pantalla muy pronto la corrieron como los de la academia y la generación de 2018 también los corrieron dice héctor cuárez no al parecer bueno según lo que está diciendo en el twitter en el tweet ella se fue que la dejaron volar no ajá como que ella lo pidió hay que esperar a lo mejor ya tiene un proyecto y en los próximos semanas o meses pues sorprende con que ya esté en telemundo o que ya está en netflix como estuvo en una vez hasta en televisión sabe que a mí me contaron ayer que los únicos que sí hubo de los 14 de la academia hubo a dos que parece que les están respetando el contrato que fueron denis los ganadores y no nada más denis y dalú o sea el cuarto y el primer lugar no solo dos el cuarto era aquí como se llama el de guadalajara el de carlos 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 torres hubo dos carlos en la final charly charly de los torres y carlos torres y estaba angie pero todos los demás efectivamente sólo fueron dos los que nos dijeron que se quedaron con la exclusividad en tv azteca el contrato pero que según yo entiendo no es que te paguen por simplemente tienes un contrato que te amarra pero no es que te paguen mensualmente ahí está está raro y exclusividad es como en televisa cuando cada mes les llegaba el chequecito para que no se fueran a trabajar a otro lado pero nada más de palabra como no puedes irte pero aparte no te pago pues ojalá y aprovecha nada adaluya denis o sea que verdaderamente los impulsen porque de que hay talento hay un talentazo de aquí al infinito y más allá de los dos los dos son muy talentos también es como que el que se mueve salen el que se mueve es el que salen el que no se mueve bueno no sé ahora la ley no ha parado y es exacto denis tampoco ha parado y angie sin y que los torres también y charly apenas está como despertando entonces ahí los vivos son los que se quedaron con salalú la vez publicando canción tras canción siempre en las redes sociales presente en vivos streaming con pago sin pago está ahí pero sabes qué pasa que ellos ya traían una carrera y ya es bueno una carrera sí que no conocíamos pero carrera al fin no carl este da cómo se llama denis había hecho teatro musical en guatemala había estado en la televisión de guatemala talú había grabado algunos discos tenía muchos vídeos en youtube se habían moviendo y saben exactamente lo que quieren y hacia dónde van no claro lo que querían era una exposición del tamaño de la academia lo lograron y de ahí para arriba no exacto yo creo que son muy jóvenes pues saben cómo venderse si tienes toda la razón si yo te acuerdas que lo siempre lo dije o sea me parece que la luz merece a ganar precisamente por esta visión angie es muy jovencita es talentosísima pero es muy muy chiquita está muy joven entonces todavía no sabe cómo moverse mucho en esta industria se atravesó esta pandemia o sea aquí me preocupa porque me preocupa que un talento de ese tamaño tan monumental quede desperdiciado o se quede en el aire eso sería una verdadera pena pero ha pasado con otras generaciones de academia no sería la primera vámonos con la nota principal la nota principal es un tema la verdad muy muy interesante este es muy muy interesante mira aquí me están contando bárbara dijo que ni loca se iría a televisa dice que no la merecen y eso lo dijo en un promo de una película donde la obligaron a promocionarse con paola rojas me lo está contando un farandulero que le mando un fuerte abrazo tú sabes quién eres gracias y ese dato es interesante ya que le hace fuchi a la televista